Roel, interpretando a este silencio Y se diagnosticaron un par de amores Al ver mi corazón todos los días Oye, y me trastearon hasta el alma Con rayos X y cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía Ay, negra, mira, búscate un catéter Inyectame tu amor como insulina Y la bebita nina de cariño Que me ha subido la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te miro y no me pido Ay, cuando te miro y no me pido Y yo lo quita las pirinas No, sueno con quien me diga Es un amor que compasina Ay, me sube la bilirrubina Me sube la bilirrubina Ay, me sube la bilirrubina Cuando te mire y no me pira, ay, cuando te mire y no me pira No lo quita la aspirina, pero con quien te pira Es el amor que contamina, ay, que sube la diluina El Joel Me sube la diluina, ay, me sube la diluina Cuando te mire y no me pira, ay, cuando te mire y no me pira No lo quita la aspirina, no lo quita la aspirina Es el amor que contamina, ay, me sube la diluina Me sube la diluina, ay, me sube la diluina Cuando te mire y no me pira, ay, cuando te mire y no me pira No lo quita la aspirina, no lo quita la aspirina Es el amor que contamina, ay, me sube la diluina Oye, Joel A ver, mira, buscate un cartete, ay, que cabe tu amor toda la insulina Me sube la diluina, ay, que sube la diluina Me sube la diluina, ay, me sube la diluina Cuando te mire y no me pira, ay, cuando te mire y no me pira No lo quita la aspirina, no lo quita la aspirina Es el amor que contamina, ay, me sube la diluina Me sube la diluina, ay, me sube la diluina Cuando te mire y no me pira, ay, cuando te mire y no me pira No lo quita la aspirina, no lo quita la aspirina Es el amor que contamina, ay, me sube la diluina Me sube la diluina